No solamente tiene que funcionar esta... ¡Eso! Se ha vuelto viral el polémico encuentro entre el payaso Brincos Dieras y la actriz Nurcan Marcos. Este se puede ver en un video del canal del Comediante, que al jugar con el doble sentido, le hizo una broma a la cubana, dejándole en ver su talento para este tipo de comedia. Lo bueno fue que la actriz y cantante se lo tomó a la ligera, por lo que la charla se volvió por demás amena y del agrado de todos los presentes. Que hay que también pensar, no solamente tiene que funcionar esta. ¡Eso! Esta también. A ver, permíteme la mano, ¿sabes que te quiero saludar? Nada más te quiero saludar. Era mi sueño chupar el burro de Newarka. Te la agarró con madre. Nomás saludame. La prensó, la prensó. Tráganme agua calienta para...